Ella es la ilusión que una vez soñé Hoy me arrancaría el alma por hacerla mía Es su piel, el refugio de mi querer Y no pierdo la esperanza de tenerla mía Moriré si no puedo tenerla junto a mí Y en el frío de la noche que me da su abrigo Sé muy bien, necesito su amor para vivir El hechizo de su piel se ha vuelto mi delirio Ella es mi tormento, que llevo muy dentro Libre como el viento Y yo quise viento de su dulce aliento Ella es mi locura, mi única amargura Corazón incierto Un amor violento la llevo tan dentro de mi corazón Oh, 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 oh Música She's the one, she's my baby Ella es, ella es Ella es, un encuentro con la pasión El embrujo de una flor que robó la calma Esta vez, seré dueño de su ilusión Nada me potra arrancar la paz de su mirada Moriré, si no puedo tenerla junto a mí El frío de la noche que me da su abrigo Sé muy bien, necesito su amor para vivir El hechizo de su piel se ha vuelto mi delirio Ella es mi tormento, que llevo muy dentro Libre como el viento Y yo quise viento de su dulce aliento Ella es mi locura, mi única amargura Corazón incierto Un amor violento la llevo tan dentro de mi corazón Oh, 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 oh Corazón, ella es mi gran pasión Quiero moriré Corazón, la ilusión que una vez soñé Voy a arrancarme el alma por hacerla mía Oh, oh, yeah Es ella, es su piel Es ella, el refugio no es mi querer Es ella, su apoyo de su ilusión Sueño de su corazón Es ella, es ella, es ella Es ella, es ella Es ella, es ella Es ella, es ella